El almuerzo tenía mucha gente. Una de esas personas que nunca había hablado, habló hoy con Germán. Esta es la foto del almuerzo del que participó Loan. De izquierda a derecha, Micaela, prima de Loan. Loan, José, su papá. Carlos Pérez, el marino detenido. Junto a él, Victoria Caillava, la funcionaria, también arrestada. Catalina, la abuela de Loan. Hacia la derecha, Antonio Benítez, tío de Loan, también detenido. Daniel Fierrito Ramírez y su pareja, Mónica Millapi, también en prisión. Y a su lado está Camila. No conocíamos hasta hoy, Germán, su relato. ¿Quién es Camila? Camila es la mujer de un primo de Loan y a la vez es pareja de un hombre conocido como el Huevo Peña. El Huevo Peña estuvo apuntado como ser un posible partícipe también vinculado a la desaparición de Loan. Pero él dice tener una coartada y sosteniendo que no estaba en el lugar donde desapareció, sino a 100 kilómetros en la ciudad de Goya. Volviendo a Camila, hoy nos acercamos hasta su casa y habló por primera vez con nosotros. Escuchemos el testimonio porque es muy importante. Por un lado, ella dice que acompañó, junto a la Udelina, la otra tía de Loan, a los chicos y a los adultos en gran parte del trayecto hacia el Naranjal. Y por otro lado, la hija de Camila fue la que escuchó decir a el hijo de José, o sea, Loan, me voy a buscar a mi papá y vio ella cuando él empezó a caminar hacia un lugar abierto. Y esto es lo que le llama la atención. La escuchamos. Vos sos la persona que aparece en la mesa, en la foto y hasta ahora nunca se habló de vos. ¿Vos lo viste salir de la casa? Sí. ¿Caminaste unos metros con él? Sí. ¿Con quién más estabas? Con mi tía, con Mónica, con Daniel. O sea, la Udelina iba con vos también. Sí, con ella, mi tía. ¿Y fueron todos juntos hasta dónde? Hasta la tranquera. Ahí volvemos por otra picada, donde hay otra planta de naranja. ¿Y Loan en qué lugar estaba? Iban con los demás chicos. ¿Cómo lo veías a él? Muy contento. Y en el tema de los adultos, ¿hay alguno que en algún momento se separó? O sea, que se adelantó. Sí. Antonio se fue primero. ¿Hacia dónde fue? Hacia la naranja. Él ya fue a bajar las naranjas. ¿Qué le dijo Loan a tu hija? No, no le dijo solamente a ella, le dijo a todos los que estaban ahí. Yo me voy con mi papá. ¿Vos que estuviste ahí, qué actitud tuvieron tanto la funcionaria Ayyaba como su esposo? Cuando llegaron es todo normal, pero cuando ya recibe el llamado mi tía y me hace señas que Loan, si no vino, si no llegó a la casa. O sea, ellos ya querían irse, querían irse por tal de ver ese fútbol. O sea, ¿y te parece sospechoso que en lugar de preocuparse por él se vayan a ver un partido? Sí, muy raro, muy raro. ¿Te llama la atención que se haya perdido tan fácil? Sí, demasiado. Tendría que estar ahí nomás. No sé qué pasó. Apunta directamente Germán al matrimonio por la reacción del después. Querer irse cuando acaban de avisarles que hay un nene que ha desaparecido. Sí, no notaron nada de preocupación por este chico que era el nieto de la mujer a la que ellos habían ido a visitar y que estaba sentado en la misma mesa. Lo tenían de frente, no es como los otros chicos incluso que la tenían en una mesa separada. Ellos, en cuanto se enteraron, según el testimonio de Camila, y también coincide con lo que nos dijo la abuela de Loan ayer, ellos se levantaron de la mesa, se subieron a la camioneta y se fueron. Y después volvieron porque la abuela los llamó, si no, no regresaban. A ver, recordemos que el papá de Loan en algún momento nos comentó que el ex marino había tenido incluso una interacción, como que buscó dialogar con Loan, que le preguntaba de qué cuadro era, era la primera vez que lo veía. Con su padre delante. En ese momento, esa criatura que conoces, que dialogas, que charlas, que te aparentemente interesa, desde lo humano, en el momento que desaparece decidís irte a ver el partido. Y además su mujer, entendemos que como funcionaria de la localidad, o sea, como una empleada pública que se encarga de producción y que conoce a todos los vecinos, también debería preocuparse por un vecino que no está. Pero sin embargo, ella también hizo lo mismo que su esposo. Se subieron los dos a la camioneta y se fueron. Eso es lo que le llama muchísimo la atención. Y también, como se adelantó, escuchábamos ahí en el testimonio, por un lado, el tío de Loan, cuando todos estaban yendo a recorrer. Claro, cuando ellos estaban caminando, el tío fue el primero que fue hasta el Naranjal y después desapareció de la vista de todos. ¿Se juntó con alguien? Es la gran pregunta. ¿Podemos repetir la foto para entender? Para mí, insisto, hay tanta gente en la foto. Y en esta foto faltan los chicos. Acá a la derecha, ¿la ves abajo? Esa es Camila. Y vamos a reiterar, la acusación o la sospecha de Camila es el matrimonio de Victoria y de Carlos, la funcionaria y el ex marino. Lo dice claramente. Esta es Camila. Hasta hoy no había hablado. ¿Qué actitud tuvieron tanto la funcionaria Ayllaba como su esposo? Cuando llegaron es todo normal, pero cuando ya recibe el llamado mi tía y me hace señas que Loan, si no vino, si no llegó a la casa, ellos ya querían irse. Querían irse por tal de ver ese fútbol. ¿Y te parece sospechoso que en lugar de preocuparse por él se vayan a ver a un partido? Sí, muy raro. Muy raro. ¿Te llama la atención que se haya perdido tan fácil? Sí, demasiado. Tendría que estar ahí nomás, pero no sé qué pasó.